Oye, oye mi prego Oye, oye mi prego Traigo marañones y también mamey Yo traigo melones que son del Caney Tienen hermosura y tú puedes ver Lindas con dulzura que brindan placer Ven deprisa, marcha antica Que son de mi oriente, que son del Caney Traigo mangos de Toledo De la loma del Caney Y traigo las mandarinas De la loma del Caney Traigo mango bizcochuelo De la loma del Caney También traigo la ciruela De la loma del Caney Piña dulce como azúcar De la loma del Caney También traigo los zapotes De la loma del Caney Traigo marañones del Caney Y la chirimoya del Caney Traigo mamoncillo del Caney Te traigo naranja del Caney Yo traigo melones del Caney Y traigo caimito del Caney Traigo piña dulce del Caney Y traigo naranja del Caney Traigo piña rica del Caney Traigo piña rica del Caney Me voy, me voy Me voy, me voy Para mangos y melones Y la dulce piña no hay como el Caney ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video